Música 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 ¿Cómo lo foto? ¿Moto de mapa? ¿Moto de mapa? ¿Pues, ¿Pues si? ¿Puede nada de mapa? Ya dijera, ¿Pues cómo le hago algo malo ¡Cuándo se ve 10 menos, está en la hora Se ve entonces, ¿En la tarde de noche? ¿En la tarde de mañana? Este сопrita es el primo de aire ¿Pues, en la tarde de 1982? ¿Pues eso? ¿Pues lo foto más? ¿Pues si desesperado el segundo lugar? ¿Pues si está en la calle calaña, ¿Pues es el segundo lugar? Yo me jugo en el cláinero internacional En el local de Papua, Pobre, Pobre, para Daya, yo no jugo Yo me jugo en el cláinero internacional ¿Puedo ir a la cláinera? ¿Puedo ir a la cláinera? ¿Puedo ir a la cláinera? ¿Abrícasa? ¿Abrícasa? Aquí es el bosque Habla de Mulca Mudan Turnwheel Y van a coger or else ? ¿Verdad a la cláinera? Na, ¿no, ¿qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!